¿Cómo estás? Yo estoy bien, muy bien, gracias por preguntar Me ha ido cada vez mejor y todo empieza a caminar ¿A quién me engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? ¿Me estoy mintiendo? No es cierto, ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento, yo ya no entiendo para qué te miento Si estoy hundida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor Yo estoy mal, muy mal, gracias por preguntar Se siente cada vez peor Nada parece caminar ¿Qué te engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Me estoy mintiendo No es cierto, ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento, yo ya no entiendo para qué te miento Si estoy hundida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor A mí ya no me sale el sol Ya sé que tu amor se escapó Me cuesta saber quién soy tú No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento, ya no me sale el sol Lo siento, ya no entiendo para qué te miento Estoy hundido en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor 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 Yo no te he olvidado, amor